Aquí en esta oficina, cada uno de esta gente que trabaja en esta oficina tiene ese día cuando se decidieron ser metrólogos. Es como un llamado. A mí fue Hugo. En realidad viene desde antes. Mis papás tenían veleros y yo me acuerdo que mi papá se metía en la oficina de McDowell a buscar mapas metrológicos, porque antes no había internet. Y nos sentábamos y él hacía análisis para saber si iba para la isla o no iba a salir en el velero. Era un grupo grande de profesores de física y química. Y crecí en un velero, básicamente. Navegamos todos los fines de semana. Yo no estuve en pequeñas ligas, en las boiescas o nada de eso, porque los sábados y domingos era para ir para el velero. Y éramos nómadas. Siempre estábamos navegando. Eso ya empezó a despertar el interés por la meteorología. Entonces, también mi papá tenía sus teorías. Y yo tuve que ir a la universidad a estudiar esto para probar que mi papá estaba mal. Pero fue al revés. Probó que lo que decía mi papá era real. Que hay una ciencia detrás de esto. Entonces, fue Hugo. Fue Hugo cuando perdimos el velero. Fue algo bien grande para nosotros. El velero era como... Era un velerito, ¿verdad? Pero era como parte de la familia. Y al perder el velero, pues... Y estaba también ya surfeando, más o menos, para ese tiempo. Y ya el interés era como que yo quiero saber más de esto. Quiero seguir desarrollando. Me acuerdo cuando yo era chiquito, cuando surfeaba en el Continental. Que estaba así fuente antes del Nuevo Día. Y ahí ponían los mapas. Y yo por mirar las líneas de viento, sabía más o menos cuándo iba a llegar el oleaje. Y todos los paninas míos me llamaban, ¿verdad? Mira, yo volé este weekend. Y por ahí mismo fui. La cuestión es que tu estudio metrología, me graduó, consigo trabajo aquí en el Weather Service. Y tuve 15 años pronosticando. Y luego se retira Rafael Mujica. Y me dio la vuelta. 360, llegué al mismo punto. Porque la parte de los requisitos de mi trabajo, ¿verdad? Es básicamente el educador. So, terminé siendo educador. Tratando de escapar esto, terminé siendo lo... Era el llamado. Mi esposa me dice que yo daño planes. Porque me dice, vamos a hacer algo el sábado. No me va a llover. Y estamos a lunes. Y ella como que, chico, mano. Y pues, es un problema que tengo. Ella dice que yo hago la fiesta. Creo en la protección del planeta, ¿verdad? En los recursos del planeta. So, yo lo veo de esa manera más. Yo veo más el impacto que tiene el ser humano sobre la tierra. Quizá un ingeniero lo piensa diferente a mí, ¿verdad? El hombre sobre la tierra. Yo arrebé la tierra sobre el hombre. Porque estamos aquí de visita. Aquí puede pasar algo. Puede venir un super COVID. Matar a todo el mundo. Llevarse a todo el mundo en la tierra. Y la tierra va a seguir. So, estamos de visita aquí. Y lo que tenemos que hacer es... Esta es la forma que yo lo veo. Tenemos que cuidar el que nos cuida. A Puerto Rico ha sido increíblemente malo, hermano. Desde el eclipse. Mira esto. Desde el eclipse tuvimos... María. Después tuvimos las marejadas del norte que destruyeron toda la costa norte de Puerto Rico. Después tuvimos... No voy a decir eso. El verano del 2019. Después tuvimos los terremotos. Después tuvimos COVID. Y ahora tenemos Fiona. Es como que... No nos quitan el guante de la cara. So, esas palabras de ser resiliente y empatía. Yo creo que hace otro significado cuando realmente uno se ve cómo ha estado Puerto Rico y como quiera. Estamos tirando para adelante y no echamos para atrás. Yo creo que caímos de nuevo con Fiona. Caímos de nuevo en depender en el gobierno. Que el gobierno ayude. Yo creo que hay que independizarnos en cuestión de preparación. Cuando ocurrió María y los árboles estaban en el piso y tú puedes ver a tus vecinos que nunca habías visto en tu vida tirándote un cable o comprando bolsas de hielo y dándote una bolsa de hielo y el compartir... Eso se ha perdido. Tan pronto llegó el cable, tan pronto llegó la luz, los árboles empezaron a crecer, nos desconectamos de nuevo a nuestros vecinos y el que te va a salvar no va a ser Nino Correa. Nino tiene las manos bien llenas ahora mismo. El que te va a salvar es el vecino tuyo. Entonces, tenemos que... El sentido de comunidad tiene que mejorar. Tiene que mejorar porque somos todos hermanos. El problema fue que aquí en Puerto Rico el ojo, la pared del ojo se mantuvo corriendo de este a oeste por la costa azul. Por eso me acuerdo cuando recibimos el reporte de los fuertes vientos en Yabucoa yo bajé al COE y me paré al frente de todas las personas interagenciales y dije, mira, si tienen misiones o trabajo en esa región van a recibir vientos fuertes. Y la información se la dio. No sé si se tomó alguna decisión a base de eso. La parte de la preparación es un trabajo constante que estamos haciendo. Por tanto, lo que es Nino Correa, Orlando Oliveira, estuvimos trabajando bastante en la calle dando presentaciones, charlas, talleres. Por lo tanto, esa parte estuvo bien. A mí me gustó porque corrió la máquina como tenía que correr y ya más o menos sabíamos el rol de cada uno de nosotros. Estamos aquí, por lo menos, por ejemplo, nosotros es respaldo. No solamente antes, es durante y después luego en la recuperación y en la otra fase. Yo entiendo que hicieron un buen trabajo. Yo creo que el problema aquí en Puerto Rico no es el pre y el during, durante. Es mayormente el post. Eso fue lo que en María hubo problemas, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.